de la noticia de Noticias. Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la tercera entrega de noticias. Estamos listos con la información. Empezamos con los titulares. Noticiero Ciudadano. Gobierno Nacional espera erradicar anatletismo en su totalidad hasta el año dos mil diecinueve. Presidente de la República recibió en el Palacio de Carondelet al presidente de Telefónica. Asamblea Nacional tratará el pedido de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación del vicepresidente Jorge Glass este próximo viernes. Y en lo internacional, Lisboa refuerza sus medidas de seguridad tras atentados en Cataluña. Iniciamos con el fin de fortalecer la educación en el Ecuador. El gobierno nacional iniciará una campaña que busca alfabetizar a cerca de doscientas mil personas. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Reducir las brechas de analfabetismo en el Ecuador es el objetivo de Todos ABC, campaña de alfabetización y educación básica, Monseñor Leonidas Proaño. Este es un programa del Ministerio de Educación Mineduc que busca extender ofertas educativas a personas que han tenido dificultades para acceder a la educación ordinaria. La palabra, la vocación de Monseñor Leonidas Proaño en todos sus actos, en todas sus actividades, fue un ejemplo de vida y eso se tradujo en un evangelio del compromiso, en un evangelio de la acción, en un evangelio de la opción por los más necesitados y el que esta campaña debe el nombre de Monseñor Leonidas Proaño, lo que hace es dignificar al sistema educativo ecuatoriano y seguro que este paraguas de pensamiento, de acción de Monseñor Leonidas Proaño generará una irradiación positiva para que la campaña sea absolutamente exitosa. El programa está dirigido a los ciudadanos mayores de 15 años que no han finalizado la educación básica media. La meta es atender aproximadamente doscientas mil personas con escolaridad inconclusa, para lo cual el compromiso y el aporte del Estado, estudiantes, maestros y ciudadanía en general, es vital. Esto requiere una movilización social, esto requiere que los estudiantes se comprometan, especialmente los del último nivel de bachillerato, a movilizarse en términos proactivos para ayudarnos en una campaña de alfabetización. Está el compromiso evidente de nuestros docentes, de profesores y profesoras, está el compromiso del Ministerio de Educación que tiene que colocar algunos recursos para que la campaña se cristalice y se haga realidad, pero fundamentalmente está el compromiso ciudadano para que esta campaña sea una campaña de alegría, una campaña de gozo, una campaña que tenga impactos indudablemente incluso en el mundo del trabajo. La modalidad de trabajo de esta campaña se plantea con cuatro ejes. Uno, trabajo autónomo de los estudiantes, para lo que contarán con una guía y un CD con las audioclases. Dos, acompañamiento que se realizará por medio de la transmisión de las clases radiofónicas. Tres, tutorías con docentes que durarán seis horas a la semana y se adecuarán a las necesidades de la comunidad. Cuatro, motivación y contención emocional, en donde se contará con el trabajo de voluntarios de universidades e institutos superiores que se sumen para realizar actividades extracurriculares en temas de derecho, salud, nutrición, cultura, entre otros. Todos ABC, campaña de alfabetización y educación básica, Monseñor Leonidas Proaño, es gratuito y para acceder, los interesados deben inscribirse en los distritos educativos o ingresar a la sección de ofertas extraordinarias en el portal juntos.educacion.gov.es. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Universidad Nacional de Educación UNAE, ubicada en la provincia de Cañar, es una de las cuatro instituciones de educación superior emblemáticas del Ecuador. En esta universidad que recibió la visita del presidente Lenín Moreno, estudian alrededor de 3.500 estudiantes y con la construcción de los nuevos edificios, podrán prepararse 2.532 alumnos más. Desde esta universidad formadora de docentes, el mandatario presentó el informe de la situación de la educación media y superior en el país. Como un acierto de la revolución ciudadana, calificó el presidente Lenín Moreno la construcción de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, en el cantón Azogues, provincia de Cañar. Desde hace dos años, esta institución se dedica a la formación de docentes, investigadores y profesionales en el sector de la educación. Las declaraciones las hizo el mandatario durante su visita a la universidad, en donde también destacó los avances en materia de educación en el país. En este periodo podamos completar absolutamente toda esa infraestructura que necesita, sin duda alguna, compremura la educación ecuatoriana para poder forjar, para poder formar a estos profesores, a estos maestros. Hace diez años, cinco de cada diez jóvenes en edad de bachillerato estaban matriculados en una institución educativa. Hoy son siete de cada diez. Vamos a hacer que sean diez de cada diez. Actualmente, la Universidad Nacional de Educación tiene tres mil quinientos estudiantes de pregado, posgrado y especialización. Es el caso de Stalin Álvarez y Caterina Bueno, alumnos de primer año de educación general básica. Ellos contaron su experiencia de prepararse en la primera universidad pedagógica del Ecuador. La educación cambia, puesto de que uno mismo, a partir de nuestras experiencias, construimos nuestros conocimientos, cambia la forma de vida, la forma de ver y los profesores no son los docentes, sino simplemente son unas guías para la formación de nosotros mismos como futuros docentes que somos. La educación es gratis. Segundo, tengo prácticas, entonces eso me lleva más a enfocarme en lo que es la realidad de la educación. Freddy Álvarez, rector del establecimiento, calificó a Lunae como el proyecto de transformación de mayor envergadura en la historia ecuatoriana. Estamos aquí para garantizar el derecho a una educación para toda la vida, de calidad, de calidez y generaciones futuras. Esta institución forma parte del conjunto estratégico de universidades emblemáticas del gobierno nacional, con la que se busca mejorar la formación académica del talento humano ecuatoriano. La postulación para las becas Eloy Alfaro se realizará hasta el mes de noviembre. Para este periodo, el número de becas aumentó a más de 3.000. Hasta el 30 de noviembre, los interesados en adquirir una beca Eloy Alfaro podrán postularse a este programa destinado a personas con alta vulnerabilidad socioeconómica y a grupos prioritarios que han sido históricamente excluidos o discriminados. De acuerdo a la subsecretaria Jimena Ponce, para este periodo aumentará el número de becas Eloy Alfaro, pasando de 2.142 en 2016 a 3.750. Asimismo, se duplicó el monto asignado, de la mitad de un salario mínimo a un salario mínimo completo. Cada una de las personas tiene que registrar en qué rubros estaría aplicando de las becas Eloy Alfaro, si es por personas con discapacidad o madres de familia o con vulnerabilidad económica, y de acuerdo a eso presentar los requisitos. Esto se lo hace de una manera muy simple a través del sitio web de la Cenecit, www.educacionsuperior.gov.es, en donde pueden ver los requisitos, el icono es el becas Eloy Alfaro, cliquean en el icono y entran al sitio de los requisitos. Les digo, básicamente es estar en goce de derechos de ciudadanía y tener el cupo en la universidad. Para la nueva convocatoria 2017 se considerarán aspectos de género y de migración. En este caso, Jimena Ponce destacó que existe una política de acción afirmativa hacia las mujeres. Pero hay una incorporación muy interesante de criterio de género, de una política de género para mujeres, madres de hogar, para mujeres que han sido madres adolescentes, por ejemplo, que siempre significa un impacto en su vida y que después causan un rezago en la admisión, en el ingreso y la permanencia en la educación superior, para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, para mujeres también o hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios. Es decir, hay un componente muy importante de política de acción afirmativa hacia mujeres. A este beneficio también podrán acceder los deportistas de alto rendimiento, personas con discapacidad, la población con autodefinición transgénero, transexuales e intersex, víctimas de violación de género, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, migrantes retornados, entre otros. Esta duplicación del número de becas es un beneficio total para el país, permite además que estas poblaciones que han estado en situación de exclusión puedan incorporarse. Hemos incorporado también, por ejemplo, migrantes, la población ecuatoriana que ha regresado al país en los últimos cinco años y que no han tenido posibilidades de incorporarse a la universidad por condiciones económicas. Otra de las reformas incluye a los jóvenes que requieren desplazarse para estudiar. Para ello, la CNSID cubrirá hasta 70 dólares por periodo académico, mientras que los estudiantes de la provincia de Galápagos recibirán hasta 195 dólares de manera anual. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La educación en el Ecuador se busca que sea integral. Es por eso que el gobierno nacional propone cátedras de educación y valores para prevenir la corrupción. Una delegación ecuatoriana de educación propuso la creación de cátedras que impartan valores y ética para frenar los niveles de corrupción en el país. Esta propuesta se realizó en la octava reunión del Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción en Viena, Austria. El gobierno participó de esta cita, impulsada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Durante el debate, se planteó la posibilidad de fomentar la lucha contra la corrupción desde las aulas, las buenas prácticas, el civismo y la ética, que son los principios que desea fortalecer el gobierno y valores que incluso fueron expuestos por el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El subsecretario de Educación Superior, Adrián Bonilla, mencionó que la idea es articular con los organismos internacionales para crear cursos de nivelación en los temas mencionados. Esta iniciativa estaría a cargo de la UNESCO, la Universidad Nacional de Educación, UNAE y la Universidad Central del Ecuador, UCE. Además, se pretende fortalecer la red universitaria de ética del Ecuador y los espacios que promueven la honestidad, así como también incluir en la acreditación de las universidades un indicador sobre mecanismos de transparencia y valores. El primer mandatario, Lenín Moreno, recibió en el Palacio de Carondelet a José María Álvarez, presidente ejecutivo de Telefónica. Los detalles a continuación. José María Álvarez, presidente ejecutivo de Telefónica, mantuvo una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet, con el propósito de extenderle su saludo al primer mandatario y darle a conocer detalles sobre el desarrollo de la agenda digital y el plan de inversiones que tiene esta empresa multinacional. El objetivo de la reunión era presentarle nuestros saludos. Estamos manteniendo durante el día de hoy y mañana la reunión regional de los responsables de Telefónica en toda Latinoamérica y queríamos explicarle al presidente lo que estamos haciendo, el desarrollo de la agenda digital y el desarrollo de inversiones que estamos realizando. A este encuentro asistieron María Fernanda Espinosa, canciller ecuatoriana, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana y los delegados de Telefónica para Latinoamérica. El presidente ejecutivo de Telefónica recalcó el compromiso de la empresa con el país, pues hasta el momento han realizado inversiones superiores a los 2.200 millones de dólares. Estamos firmemente comprometidos con el país, hemos realizado inversiones superiores a los 2.200 millones de dólares ya y tenemos el plan de inversiones para los próximos años y simplemente queríamos explicarle al presidente las oportunidades que creemos que se abren en el mundo de las telecomunicaciones. Ha sido un encuentro tremendamente cordial por su parte, le hemos agradecido mucho los mensajes que nos ha enviado y hemos quedado en mantenerle informado de los progresos que vayamos haciendo. Telefónica Empresa Española con sede central en Madrid está situada como la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta más grande del mundo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre el pedido de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación del vicepresidente Jorge Glass. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema derechos de las personas sordas y la interpretación de lengua de señas. Contaremos con la participación de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador y la Asociación Nacional de Intérpretes. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadana. Guayaquil, bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquil, leño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Fin de Espacio Promocional Continuamos con la información. El próximo viernes la Asamblea Nacional tratará el pedido de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación del vicepresidente Jorge Glass. El presidente de la Asamblea, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que llegó este miércoles al legislativo la solicitud formal de la Corte Nacional de Justicia para que se autorice el procesamiento penal del vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el caso Odebrecht. Según Serrano, la sesión del Pleno para el análisis de dicha solicitud será el viernes 25 de agosto a las 3 de la tarde. El artículo 120, numeral 10 de la Constitución, establece que la Asamblea Nacional, mediante votación de las dos terceras partes de sus integrantes, puede autorizar el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. De acuerdo con el marco legal vigente, se requieren 92 votos para dar paso al proceso solicitado. En días pasados, el vicepresidente Glass pidió a los asambleístas del bloque de Alianza País dar paso al trámite. Sin embargo, los legisladores se han manifestado a favor de revisar primero la documentación pertinente antes de aceptar la solicitud. Según lo publica diario El Telégrafo, los indicios de responsabilidad penal que vinculan al segundo mandatario con el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht tienen que ver con la contratación de proyectos considerados emblemáticos como el Pascual Escuenca, Daule Vinces, Manduriacu, Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Una comitiva de la Asamblea encabezada por Esteban Almornos, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, llegó este miércoles hasta la refinería Esmeraldas para verificar in situ las condiciones y situación operativa de la planta refinadora. Los legisladores fueron recibidos por Bayron Ojeda, gerente de Petroecuador. Este recorrido se realiza en torno a las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quienes aseguraron que la refinería atraviesa un estado crítico. Un incendio el 29 de julio, se está analizando cuál fue la causa raíz de ese problema. Es importante que conozcamos cuáles fueron las causas. También hemos revisado la etapa de vapor. Lo importante es, en este momento, tomar las decisiones, y lo están haciendo las autoridades en nuestro Ecuador. Lo importante, vuelvo a recalcar, hay una central de refinería que está en operación. Eso tenemos que rescatar. Y dos, está produciéndose al 100%. Se tienen que conseguir los problemas que existen aquí. Porque es una cosa crítica. Si es crítica, no debería estar funcionando nada. Entonces, tenemos que ser claros. Hay problemas, como existen en las diferentes instalaciones, que tienen que ser corregidos. Lo importante es que las autoridades, de momento, están tomando las decisiones para que... ¿Por qué los problemas que se generan normalmente? La misión de la Comisión de Desarrollo Económico Público termina en esta visita. Vamos a seguir convocando para conocer qué pasos se han dado. Es importante también tomar un equipo. Aquí somos todos ecuatorianos. Y vuelvo a repetir lo que dije ya en días pasados. Este es un federal técnico y tiene que ser manejado desde esta óptica. No, debemos dejar que se inmustre el tema político porque todos perdemos. Esto tiene que operar bien y solo desde la respuesta técnica puede operar adecuadamente una refinería. Entonces, encontramos, por cierto, una refinería en operación y al 100%. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, implementa un sistema para evitar la corrupción. Se trata de un sistema de acceso público a todos los procesos de contratación que realiza la entidad. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Richard Espinosa, presentó el nuevo Sistema de Prevención contra la Corrupción, denominado ASIES, el cual se basa en tres ejes, prueba de confianza, denuncias a través del call center y la transmisión en vivo de todos los procesos de contratación vía Internet. Como aporte para este programa, también hay un instructivo que estipula que ninguna persona que haya hecho contratación pública puede reunirse con el proveedor fuera de los lugares adecuados para estas reuniones, que son las instalaciones donde funciona ASIES, que cuenta con dos salas de negociaciones y apertura de sobres y una de pruebas de confianza. Según Espinosa, el IES es la primera institución que pone a disposición de la ciudadanía y los proveedores el acceso público vía Internet de todos los procesos de contratación que se realizan en la entidad. La inversión para este programa a nivel nacional será de 120 mil dólares. El titular de la institución informó que previa a la creación de este programa, el IES investigó a 469 personas, de las cuales 53 han sido detenidas por posibles casos de corrupción. De estas, 21 han sido ya sentenciadas y 229 fueron destituidas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador cuenta con una norma técnica relacionada a la implementación de sistemas de gestión antisoborno en las empresas y organizaciones. Según el Ministerio de Industrias y Productividad, mediante dicha norma el país marca otro hito en la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Ecuador registra avances en la lucha contra la corrupción. Muestra de ello es la norma técnica ecuatoriana ISO 37001 relacionada a la implementación de sistemas de gestión antisoborno. El Ministerio de Industrias y Productividad señaló que este instrumento se identifica con la política del gobierno nacional de combatir la corrupción en todas las instancias gubernamentales y realizar gestión pública con total transparencia. La norma ISO 37001 especifica los requisitos y proporciona orientación para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión contra el soborno. Las normas ISO proveen soluciones y beneficios para casi todos los sectores de actividad, incluida la agricultura, construcción, ingeniería, mecánica, fabricación, distribución, transporte, entre otros, que son considerados dentro de esta propuesta. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Pedro Vicente G., ex sacerdote y décimo más buscado por presuntas agresiones sexuales, fue capturado por el bloque de búsqueda de la Policía Judicial con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales en el sector de Tumbaco. El ex sacerdote era investigado por dos violaciones ocurridas hace dos años en Guayaquil. En rueda de prensa realizada, el coronel Henry Herrera, director nacional de la Policía Nacional, dio detalles de la detención. ...por violencia de género o delito de violación. Es así que luego de realizar las acciones de inteligencia tendientes a la búsqueda, localización, identificación y captura de personas requeridas por la justicia ecuatoriana, el día de ayer a las 20 horas, en la provincia de Pichincha, en el distrito de Tumbaco, en el sector de Chiviquí, con apoyo táctico del personal del BOE, se desplegó un operativo policial que permitió la captura del ciudadano Pedro Quén. El mismo que en su calidad de párroco de la iglesia Jesús Obrero, en el populoso barrio de La Garay, de la ciudad de Guayaquil, presumiblemente habría abusado sexualmente de dos menores de edad que frequentaban la iglesia para actividades propias de la párroca. Es importante destacar que el hoy detenido tiene siete detenciones anteriores por los delitos de peculado, robo, embriaguez, estupefacientes, alimentos, violación y cobro de pagaré a la Oro. El hoy detenido va a ser puesto a orden de la actividad competente y va a ser trasladado el día de hoy mismo por personal del bloque de búsqueda hasta la ciudad de Guayaquil. Y en otro tema, pescadores artesanales del Oro estuvieron presentes en la socialización de la ley de pesca. Un productivo diálogo se desarrolló entre representantes del sector pesquero artesanal de El Oro y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, donde se aclararon inquietudes y receptaron sugerencias en el marco del proyecto de la nueva ley de pesca. La reunión realizada la mañana y tarde del 21 de agosto en las instalaciones del ECU 911 fue presidida por el viceministro de Acuacultura y Pesca, Javier Cardoso, quien ratificó que el área de pesca de las 8 millas se mantiene por los tres acuerdos ministeriales existentes. Vamos a mejorar el texto para que ustedes se sientan completamente seguros de que no se va a tocar el golpe de Guayaquil, completamente seguros desde la línea de la isla, desde la línea base como lo establece la Convención de las Naciones Unidas como Derecho del Mar. Que se sigan respetando las 8 millas es primordial y así lo haremos. Y vamos a reforzar el control en este día y para adelante. Y necesitamos su compromiso y que denuncien, señor. Fabricio Carriel, presidente de Red Copesarte del Oro, manifestó que este diálogo es beneficioso para todos, pues se aclararon los malos entendidos y se llegó a un acuerdo que beneficia a todos. En la mesa de trabajo que duró aproximadamente 5 horas, se receptaron las observaciones y peticiones del sector referente a la seguridad marítima, control de documentación, cumplimiento a las 8 millas náuticas y extensión de la fecha de presentación del proyecto de la ley de pesca. El viceministerio prácticamente ha cogido apuntes de todo lo que se ha tratado y los compañeros también pescadores han hecho sus agotaciones y se ha llegado prácticamente a un acuerdo. Desde este 28 de agosto de 2017, el Ministerio de Agua, Cultura y Pesca continuará socializando el borrador de la nueva ley de pesca en las provincias de Esmeraldas, Manaví y Santelena. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió su discurso tras los disturbios en Charlottesville, mientras en Lisboa se reforzará las medidas de seguridad tras los atentados en Cataluña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió al martes su reacción luego de los disturbios en Charlottesville y volvió a atacar a la prensa y las élites. Y me refiero a las realmente deshonestas personas en los medios y los medios falsos, se inventan historias. En muchos casos no tienen fuentes, dicen que una fuente dice algo, no existe tal cosa. Pero no informan los hechos, al igual que no quieren informar que yo hablé duramente contra el odio, la intolerancia y la violencia y condené fuertemente a los neonazis, a los supremacistas blancos y al KKK. Trump ha sido blanco de duras críticas de demócratas y republicanos por no condenar enérgicamente una marcha de supremacistas blancos que derivó en violentos disturbios con antirracistas que dejaron una mujer muerta. El discurso del martes fue fervientemente aplaudido por sus seguidores dentro del centro de convenciones, aunque los manifestantes en contra del mandatario protagonizaron luego choques con la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos. Cinco de ellos fueron arrestados. El Ayuntamiento de Lisboa refuerza las medidas de seguridad en la vía pública tras los atentados de Cataluña. Se protegerán las zonas más concurridas como el céntrico barrio de Echeado, la comercial Rua Augusta y el monasterio de los Jerónimos, en donde se colocarán volardos para dificultar la circulación y obstáculos móviles para que no molesten en el supuesto de que sea necesario alguna intervención de urgencia. Detendrá a los coches, aunque no puedes evitar que ocurran sucesos como los de estos días. Es muy fácil acceder aquí. No puedes parar persona por persona, es que creo que es una buena idea no tener coches circulando por aquí. Ya el pasado jueves, tras conocer el ataque en la Rambla, el primer ministro Antonio Costa dijo que no había ningún indicador de riesgo para aumentar en Portugal el nivel de alerta antiterrorista que se mantiene en moderado. Tras los atentados en Cataluña, la comunidad española y marroquí guardan las distancias en Ripoll. Superar cuanto antes la situación es la principal tarea del alcalde. Nadie se imaginaba que unos chicos de allí pudiesen hacer algo así. Ahora el miedo y la desconfianza han hecho su trabajo. Seguro que afectará a la convivencia, al menos a corto plazo, porque la gente... Somos así, ¿no? Yo particularmente te podría decir que yo no, pero en realidad las personas somos así. Cuando pasan estas cosas, la gente nos volvemos más desconfiados, evidentemente nos volvemos más desconfiados. Por el pueblo han aparecido diversas pegatinas en paredes en el que figura escrito Basta Islamización, Cataluña Catalana. Una situación que preocupa a muchos otros vecinos que han organizado una reunión para buscar soluciones con respecto a los brotes de islamofobia. El pulso entre Estados Unidos y Corea del Norte salpica a China. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el martes la imposición de sanciones económicas sobre más de una docena de personas y entidades chinas y rusas por su colaboración con Pyongyang. Una medida a la que ha respondido el gobierno chino que asegura tener capacidad de solucionar los asuntos internos conforme a sus leyes. Lo que ha hecho Estados Unidos no ayuda a la resolución del problema y no beneficia la confianza mutua y la cooperación entre China y Estados Unidos. Pedimos a Estados Unidos que ponga fin a este error y a corregirlo. La tensión entre Washington y Pyongyang parece haberse rebajado en las últimas semanas. Sin embargo, corre el riesgo de reactivarse ya que Washington y Seúl comenzaron esta semana maniobras militares conjuntas en la península coreana. Además, el líder norcoreano, Kim Jong-un ordenó este miércoles la producción de más motores de cohetes y cabezas de misiles. Queridas amigas y queridos amigos, aquí concluimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana con más información. Un excelente noche. Tele Ciudadana, tu voz, tu país.